La juventud presente y futuro de una nación requiere de iniciativas que emponderen y fortalezcan sus capacidades, que les permitan gozar de oportunidades para alcanzar un pleno desarrollo personal, profesional, humanístico y sostenido en el tiempo. Y como consecuencia de ello, los jóvenes estén en condiciones de aportar al progreso de sus respectivos países y a la vez responder a los desafíos de un mundo cada vez más competitivo, interconectado y globalizado. Tengo la certeza de que este gran evento continental constituirá un inmejorable espacio de intercambio de valiosos saberes y experiencias entre los participantes aquí presentes y aquellos que nos siguen de manera virtual.